Muy buenas, bienvenidos a un unboxing más de Ride & Trade Hola, muy buenas, bienvenidos a un unboxing más, esta vez es de Ride & Trade Ride & Trade, ¿vale? Y me lo invento mientras lo digo Un jueguecito de Edge en francés ¿Por qué lo tengo en francés cuando está en español? Porque valía dos euros y medio el juego, ¿vale? Un jeu de comercio Valía dos euros y medio No comprarlo era perder dinero, ¿vale? Era más que regalado Ya está, más que regalado, y ahora lo vamos a abrir A ver, sé que está en francés y hay cartas en francés Pero bueno, como dominamos el francés no hay problema A ver ¿Qué está con el francés? ¿Qué está con el francés? Oui, oui Oui, 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 oui Ya está, ya he dicho todo el francés que sí Sí Es nuestro dominio del francés Yo como también sé chino, así que Traslo para acá porque vamos a tener que hacer una toma cuatro Porque te voy a volver a enfocar los pantalones del pijama En serio me vas a tener que hacer un corte ahora Voy a tener que hacer un corte en un boxing por eso Pues no lo voy a cortar Pues lo he dicho pues está Vamos a abrirlo Abrimos la caja Huele, pero huele bien, pero tampoco se hincha Un idioma totalmente en francés Al de los cochecitos Nunca me lo podemos llamar Un idioma totalmente en francés, ¿vale? Muy bien, muy bien Se entiende perfectamente ¿Qué pasa? Mise en place Ah, la mise en place Pues sí, no te metas en cámara ¿Vale? Aquí tenemos Pues nada, pues De 60 pavos que vale el juego A 2,50€ Yo creo que había que comprarlo, ¿no? Hombre, yo creo que también Y ya está Si solo por el material Aunque sea para yo que sí Ya solo por el reglamento Eso ya vale más de 2,50€ Ya solo por el reglamento Y encima tenemos troquel Independiente del idioma, ¿vale? Ves tú El troquel es una Full de Estambul ¿Por qué? Muy, muy, muy delgadito No valen los 60 pavos eso Los 2,50€ tampoco, ¿vale? Tampoco valen los 2,50€ Aquí tenemos más Estas son las ruletillas, ¿no? Que se le ponían a la... No lo sé No lo sé Oh, ¿eso es un ninja? Lo veo al revés Ah, no No es un ninja, no Bueno, es lo que hay Son personas raras Sí Esto es post-apocalíptico, ¿no? Aquí tenemos, pues lo que viene a ser bujía Una jeringuilla Bueno, bueno ¿Dónde hay una jeringuilla? Aquí Totalmente independiente del idioma Esto Este juego es un poco raro Pues sí Es algo raro, sí Totalmente independiente Y ahora venimos a donde está el idioma ¡Mira! ¡Qué bolsita! ¡Oh! Solo por esto ya merecen apenas 2,50€ Es súper fuerte, ¿eh? ¡Oye! ¡Cómo mola! Mira, solo por esto Solo por esto ¡Hala! En los 2,50€ están bien pagados ¿Ya ves? Seguirá pagaría otra vez Ya ves Ya ves, compramos 4 Vamos a comprar más A ver Aquí tenemos Mira, no hay ni que montarlo Viene ya montado Eso está muy bien Sí Aquí tenemos la ruletilla Esto puede ser Se trae una maqueta O lo que sea Sí, sí Se trae una maqueta Aquí los tenemos todos Son... Creo que son 5 Muy bien Yo soy el más tonto ¿Cuál es? Este, ¿no? Jake Vale, pues ya está Pues Jake Este también Venga El mapa Los dados están chulísimos, ¿eh? Ya lo estoy viendo ahí Solo por 2,50€ merece la pena Solo 2,50€ Mira ¡Pum! Mira, mira Y por detrás también, ¿eh? Tenemos esto Y por detrás también Tiene muy buena pinta la cosa, ¿eh? Yo creí que era lo que es un tablero entero No sabía que se montaba por losetas Aquí ya tenemos Nada por un lado Nada por... Ah, ¿sí? Por aquí sí Por aquí sí Por aquí tenemos unas miniaturas Que vamos a enseñar ahora mismo Qué bien huele esta parte Mira No sé qué es esto Parece un edificio de algo, ¿no? Y luego las minis Pues chiquitillas estas Miniaturas chiquitillas Chiquitillas Y bueno Y cartitas Pero primero los dados Vale, ¿sí? Vale, esas son las cartitas de esto, ¿no? A ver ¿Están pegados con pegatina o es...? No No parece que sea pegatina Parece la especie de serigrafiado ese Están súper chulas, ¿eh? Están muy chulas, sí Fíjate ¡Pum! Parece la serie Star of Batman ¡Pum! ¡Pum! ¡Puñetazo! Oye, que para dos euros y medio ya te digo ¿Cuánto te ha costado? Es que no me he enterado Dos euros y medio A ver ¿Dónde está esto? Allá abajo Aquí Aquí A ver las cartitas Bueno, realmente no tiene mucho texto, la verdad Vamos a tener que traducir una, esta misma No es complicado Dice 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 Acumula en combate No sé qué Por ronda Ese no sé qué no lo entiendo Este es Cualquier jugador puede Gastar tres interrogaciones una sola vez Para obtener dos Dos de esos, sí Dos herramientas Y aquí cuando falles una cosa de estas Obtienes esto Dos interrogantes, lo que sea eso No sé qué es chaque Bueno No es muy difícil, la verdad Bueno, siempre viene bien a prender idiomas Pues sí Qué cosita más Pequeña A ver Qué mierda, Rony Nanás A ver Eso no es Bueno, sí Se confunde Que luego cortes Para abrir esto Da uno y obten dos Esto voy a tener que ir a por los refuerzos de un cuchillo Este tiene abre fácil, seguro que ese no Ah, pues seguro que tiene abre fácil Ah, sí, lo tiene Te lo agradezco De nada Ay, qué le asumí Pues ya ves Son cartitas súper chiquiticas Sí Y se ve que cada personaje tiene las suyas A ver, pues dale la vuelta Es que lo tenía tan cerquita Para que vieran bien que no he visto el fondo Mira, por aquí Ah, sí Cada personaje pues tiene Sí No, se hace con un plástico Vale, vale Tranquilo Y bueno Y ya por aquí Pues son cosillas Que no sé si parece equipo Obten tres rayos Armadura, sí Sí Un arma Un arma Muerte y destrucción Bueno, pues cartitas muy chiquitillas Aquí no hay animalitos Aquí no hay animalitos Y cartillas de estas de Mini USA A ver si esto tendrá también un abre fácil No, ahora sí Sí, míralo Sí, sí lo tienes Lo estoy viendo He de agradecer que tengan abre fácil Aunque Me puedes encontrar Sí, tú ya querías ir a por un cuchillo Sí Y no tengo mucha Toma Toma estas Que ya te las he visto yo Gracias Voy a ayudarte con estas Y estas son Es más de lo mismo Sí Más personajes Ya las tienes ahí preparadas Y más cosillas Que molan un montón Un generador Este francés es fácil Que se lleva la bolsa El gato quiere robarnos la bolsa Sí Quería robarnos la bolsita esa militar Muy bien Pues más cartitas chiquitillas ¿También son de personajes? Sí Hay personajes y no personajes Ah, no hay otras cosas Vale No sé si eso es el personaje o no No, yo creo que no Yo creo que esto tiene que ver otra cosa Sí No lo sé Pero bueno Merece Merece la pena El dinero que vale Y esto ya está abierto, ¿verdad? Muchas gracias Nos ha jodido Casi regalado Lo volví a comprar Más tienen buena calidad Las cartas, ¿no? Tienen calidad Son gordas Muy buena calidad, sí ¿Y huelen? Huelen súper bien Ya Pues nada Cartitas Estos serán de objetivos, ¿no? Pues a lo mejor de misiones Por eso digo Y esto, bueno, sí Ya se mira Y nada más Esto es todo lo que trae Rae Y trade Rae and trade And trade Pues nada Pues Adiós 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 Gracias por ver el video.